¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Que teníamos que hacerlo y creo que eso fue finalmente lo que no nos permitió llevarnos la victoria y tener más posibilidades que podríamos haber tenido. Ellos hicieron su libreto de manera brillante, sabíamos que iba a pasar eso, más aún con un gol a favor. Bueno, lo importante acá es que a pesar de haber errado el camino en el segundo tiempo, después de incluso haber iniciado muy bien a pesar del gol y de haber tenido por momentos muy metido en el área a Huancayo. Y como dije anteriormente, errando el camino, al final se sumó un punto que no es lo que queríamos absolutamente, no es lo que queríamos. Y vamos a seguir luchando, quedan todavía seis partidos, estamos terceros en la tabla. Y eso también es importante, creo que siempre al final los empates se les da un valor al partido siguiente si lo ganas. Cuando tú mueves la tabla se les da mucho valor cuando tú ganas el partido siguiente. Así que ahora tenemos un partido en casa, que sabemos que va a ser difícil y que vamos obviamente a tratar de ganar con todos nuestros méritos. El campeonato de apertura te entrega solamente una posible final, a menos que el que sale campeón sea el campeón de los dos torneos. Nosotros estamos metidos ahí arriba, estamos terceros, porque creemos que acá lo más importante es tener un rendimiento continuo durante todo el año. Bueno, nosotros si no logramos ganar la apertura, vamos a probar ganar el clausura. Y lo más importante es siempre estar metidos dentro de los primeros cuatro. Al final eso es lo que te puede generar una posible final. Y ahí es donde nosotros estamos apuntando. Obviamente me encantaría tener más puntos, me encantaría estar más arriba. No, no, no. Tenemos que olvidar que nosotros estamos construyendo un camino. Venimos de un año desastroso para el club, donde tuvimos 37 fechas. En la zona del descenso, a un punto, dos puntos. Y ahora en 11 fechas ya llevamos, estamos terceros, peleándola, luchándola, construyendo cosas, haciendo jugar a muchachos nuevos, jóvenes. A veces los resultados exaltan muchas cosas y a veces esconden cosas que son positivas. Pero nosotros, nuestro trabajo va a seguir constante, independiente, que sabemos que tenemos que estar siempre arriba porque el club, la historia de este club lo dice. A veces jugaremos mejor, a veces no jugaremos tan bien. Lo importante es que el espíritu de este equipo va a perdurar siempre, van a seguir luchando hasta el final, como la gente lo vio hasta el final. Independiente de a veces derrar el camino. Por lo tanto, obviamente, que no se malinterprete en mis palabras. Yo lo que más quiero es salir campeón.